Bueno, estamos con un video más y ya llegamos a lo que es el sanatorio Vamos a ir a ver a que Wendy le quiten ya los puntos Miren como está la bebé hermosa Creo que ya le tienen el nombre, Wendy, va Wendy Pues vamos a empezar, está chula la de batir Está muy bonito Dan ganas de tener una Ahí me la ha regalado Wendy, ¿no la regalas? Vamos pues Wendy, ayúdala a Gerardo Cuidado Wendy, espérame aquí, ahorita vamos a venir Bueno, entonces ya venimos al sanatorio De igual forma hace ocho días atrás fue que ya operaron a Wendy Entonces vamos a esperar para que ellos pasen Bueno, entonces voy a preguntar a ver cómo está la situación Para que puedan quitarle los puntos ya a Wendy, ¿verdad? Entonces pasemos acá y nos esperan allá porque hay mucho sol Bueno Gerardo, entonces sentate allá Y espera, ya di tu nombre para que ya termine la doctora Para que le puedan quitar los puntos a Wendy Entonces sentate allá Entonces sentate allá ¿Tienes tiempo Gerardo? ¿Tienes tiempo, Gerardo? Uh-huh Solo va a quedar tiempo que pasen todos los O sea, que pasen ahí con la doctora Y ellos te van a decir cuánto cobran de No te van a cobrar nada Solo te van a decir de los puntos y todo eso O si necesitas algún otro medicamento Pues ellos te dirán, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir Y yo tengo que hacer otros mandados Entonces yo voy a regresar en tu ratito Pero aquí va a estar en la nueva Sí, aquí De ahí regresa De ahí regresa, ajá No tengas pena O sea, el fin de esto es de que le quite los puntos a tu señora Y a regresarla a su casa Sale y sal Va, dame a los Gerardo Bueno Gerardo, todos esperenle De ahí y vamos a regresar dentro de un ratito Bueno, ahí se quedó Ahí se quedó Gerardo ya Y vamos a continuar dentro de un ratito Para ver que ya salga todo bien de los puntos Y gracias a todas las personas que nos han apoyado Las chicas no están conmigo porque están haciendo otra cosa Igual Román Entonces hoy nos repartimos en tres grupos Entonces vamos a seguir en un ratito con este video Llegamos del sanatorio Ya en el pedacito del video atrás Vieron cómo entró Wendy ya Gracias a Dios todo le salió bien Ya le quitaron todos los puntos Ahorita vamos a preguntar con ella A ver cómo está, ¿verdad? Entonces ahí está bajando la que es la bebé Voy a ver un poco la puerta Pase, bueno Entonces Podríamos decir ahí de que Misión cumplía con este caso Se llevó Desde el momento que ella estaba enferma Que ella iba a tener a su bebé Hace ocho días Se llevó ya hoy otra vez A quitarle los puntos Y se regresa con bien a su casa Entonces gracias a todas las personas que Pues que nos apoyaron En este caso va Gerardo Así es Si no se ven, ven la luz Ahí está, ahí está Entonces todas las gracias a esas personas que nos apoyaron Va Gerardo Es cierto, la verdad que sí Qué calor la verdad Y ahorita vamos entrando Pero gracias a Dios Y todo nos salió bien Y ya estamos de regreso Gracias a ustedes también Por el vehículo De verdad que Un transporte algo nuevo Una gran economía también Pues se va uno rápido Y regresa uno rápido Está bien Si ese es el apoyo que da De parte del canal De parte del canal A los chapíes De Romario Ahorita no se encuentra Romario Porque anda haciendo otras cosas Las chicas andan a hacer otras cosas Y yo pues Mi misión era dejarlos aquí en su casa Tengo otros compromisos también Pero primero es el trabajo ante todo Y pues Qué bueno que Ya dejarlos en su casa Con bien A usted, a la bebé Y a Wendy Pues no sé Algunas palabras ahí de Wendy Verdad Porque yo pienso que ahorita Si ya puedes hablar No, sentate Sentate No te pares Sentate Porque Ya te Te quitaron los puntos Todo bien con la cesárea ¿Qué te dijeron En el doctor? A mí me dieron unas recetas Que tengo que comprar En las pastillas también Para que Se me va secando esto Pero ya Los puntos Todo bien No se te infectó Sí Hasta me Lo hicieron así Para ver Que tenía así como Materia Pero no Me dijeron que no tenía nada Todo bien Me dijeron Y me lo sacaron Ni una vez O sea que Te cuidaron bien En estos ocho días Entonces Sí Bueno Unas palabras ahí Para todo el público Que apoyó En este caso ¿Verdad? Pues gracias A las personas Que me apoyaron ahí Que Dios los bendiga Me crea Que se encuentran Gracias Sí Porque ya Se quitaron Prácticamente Era una deuda De De seis mil Que sale Seis mil y algo ¿Verdad? ¿Cómo ¿Vos cómo tenías planteado Pagar esa deuda Gerardo? Si no se te tuvieran Ayudado ahí La verdad que ahí Si se le mete Un montón de cosas En la mente Por salir de una deuda Uno puede ser Hasta lo mal ¿Verdad? Por tener dinero También Pero Estaba bastante complicado Estaba bastante difícil Conseguir así De un solo De un día O dos días O dos días Seis mil vexales Solo era cuestión De un préstamo ¿Verdad Pedro? Pero bendito Dios Y gracias a Dios También a todas las personas Realmente Yo me siento muy satisfecho Feliz Porque He conocido Y aunque no conozco Las personas Que donaron Y me apoyaron Pero si me doy cuenta Que hay bastantes personas De buen corazón Y así como hay personas De buen corazón Yo sé que Dios Los mira de allá arriba Y los va a bendecir Y les va a dar Unas oportunidades Muy Pero muy largas También de vida Te pregunto esto ¿Por qué Gerardo? Porque Para que Te des cuenta De que hay gente De buen corazón Y de que te sacaron De un gran ampuro Exacto Te apoyaron bastante Y gracias a la confianza Al canal La verdad que He tenido mucha confianza Con el canal Con las chicas Con Romario Conmigo La verdad De que han apoyado Varios casos Y este Esta es la muestra De uno de ellos Esta es una muestra De un gran milagro Porque la verdad Que es un gran milagro Que tu bebas Esté en tus brazos Es una gran bendición Que ya Ya se ha concluido Por el momento Hasta este momento Ya hasta aquí Llegamos nosotros Pues ya se está ahí Ya es misión cumplida De aquí en adelante Ya tú Y tu esposa Tienes que ver Ya para criar tu hija Ya son cuidados De ustedes Ya Cuidado para no tener Más hijos Ustedes saben Que están jóvenes Eh Vida para tener Más hijos Hay Pero tampoco Hay que apresurarse De mucho Ahorita es para que La nena Tiene unos cinco años Tener otro Y ya si se quiere El tercero Pues ya más después Pero ustedes Calculen más Porque ahorita La economía Está bien difícil Está bien difícil La verdad Y te das cuenta De que Como te digo Es un gran milagro Que oró Dios A esas personas Que donaron Para Para esa operación Porque la verdad De que si No se hubiera tenido Ese dinero No sabríamos Que hubiera pasado Con tu bebé Y con Wendy ¿Verdad? Si no hubiera sido Este final feliz Que tienes ahorita Lo que otro Otro diferente Entonces a esas personas Hay que agradecerles La verdad A Dios primeramente Y a esas personas Que Que apoyaron En tu caso Muchas gracias ¿Verdad Gerardo? La verdad que si Como le vuelvo a repetir A Dios primero ¿Verdad? Porque el nos da la vida El nos da la oportunidad De hacer muchas cosas Y más esas personas También que tienen su trabajo Tienen de donde Vivir De donde estar Pues Bendiciones a todas Esas personas Que me apoyaron Pues como le decía Ella pues Alguna vocación Que tengan tiempo Pues Aquí lo vamos a esperar Pues para algún Almuerzo O algo así ¿Verdad? Para Para ustedes Es para un agradecimiento Demostrar Un agradecimiento Así Especial Que para ellos Que son trabajadores Del canal Porque si no fueran Es cierto Hay muchos canales Pero si uno no Vamos Y no aporte Pero como esa Esa familia Pues también Ellos sintieron Bastante la necesidad De como la vida Gerardo Y Buendia Entonces Por eso Ella pues Se siente satisfecha Vamos a agradecerle A ellos También le merece Recibir algo Así como ustedes dieron Pues también Reciben algo Adonaron sus tiempos El día de hoy Salieron La verdad La verdad que Yo no No salí Porque hay otros niños Aquí en la casa Nadie que nos cuida Me quedé yo Entonces Solo Solo Doña Tomala Que es mi esposa Ella se fue Entonces Me quedé yo Pero también Yo agradezco A ustedes Y esa familia Y en varios lugares Que le ayudaron A Gerardo O Wendy Hasta Incluso Hasta Miba Porque también Yo soy Soy la familia Hasta yo alcance A ese Es lógico Que esa ayuda Que ustedes nos dieron Así muchas gracias Que Dios los bendiga A cada uno Que nos ayudara Y feliz de ver Su nieta Sí Porque Pasó Esa pena Que traíamos Yo y Dios Le decía ¿Cómo lo vamos a hacer? Y traemos Bastante Mentalidad Triste Esto se pasó Muchas gracias Dios Que les ayude A ustedes Con sus trabajos Que están trabajando En ese canal Como Romario Y usted Miguel Muchas gracias Otros jóvenes Que están trabajando De igual forma Como le decía Pues El canal Así como Tanto como Romario Se comprometió Desde el día Que sacó a Wendy A lo de la cesárea Hasta ese momento Que ya le hicieron Sus puntos Como le digo Ya misión cumplida Sí, es un servicio Pero excelente Entonces ya Hasta este momento Como decía Gerardo De aquí en adelante Ya ellos Ya cuidan a su bebé Tienen que cuidarla bien Darle su lechita Ella tiene que Vitaminarse Pues igualmente Gerardo Seguir trabajando Con todo Gerardo Porque ahora ya Tienes un turretoñito Ahí Así es Entonces Esa es la felicidad De Gerardo La felicidad De Wendy También De tener a su bebé Ahí en brazos Entonces Muchas gracias A toda la gente Que nos colaboró Y nos vamos a ver En el siguiente video Y estén pendientes Que vamos a venir Próximamente aquí Al almuercito Sí Ajá Lo esperamos Que lo vamos a buscar De casa Que venga A disfrutarle Un almuerzo Por el agradecimiento De Wendy Y Gerardo Y también Don Chabeles Doña Tomás Lo vamos a esperar Bueno Vamos a ver que día Y nos vemos En el siguiente video Adiós chicos Y cuiden a la nena Que está preciosa Gracias